Seguimos con el tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, todo lo que hay en torno a esta situación y las lecturas que esto podría tener, porque si bien divide las opiniones y claro que, como mucho ha sucedido en este país, nos polariza, también requiere las interpretaciones y la perspectiva de personas más expertas, sobre todo mentidas en este tipo de temas. Por ello, sumamos a la conversación al profesor José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades del Tecno Monterrey y también profesor visitante de la Universidad de Harvard, a quien le agradezco mucho que nos pueda acompañar, profesor. Y preguntarle justamente primero su perspectiva después de todo lo que han sido las últimas horas en torno al caso del gobernador de Tamaulipas. ¿Hay que darle una lectura totalmente política electorera o si se está queriendo ejercer y aplicar la ley, que de acuerdo al gobierno federal es lo que se busca de fondo? Ante todo, un gusto compartir este espacio con usted, Francisco. Un saludo para usted y para el auditorio. Aquí hay dos lecturas que hacer. Una de tipo jurídico-constitucional, y es que el artículo 111 de nuestra Carta Magna indica que para destituir o quitarle el fuero a un gobernador se tiene que contar con las dos terceras partes del Congreso de la Cámara de Diputados. Pero además, esto tiene que pasar también por el Congreso local, por el Congreso de Tamaulipas. Esto ya se hizo. En la Cámara de Diputados se aprobó, pero en el Congreso de Tamaulipas se desechó. Vino una controversia constitucional de parte del Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia desechó esa controversia, o sea, le dio la razón al Congreso de Tamaulipas. De manera que Cabeza de Vaca, el gobernador, sigue gozando de fuero. Viene esta orden de aprehensión, entonces ya está girada la orden de aprehensión y además se han sido congeladas sus cuentas y la controversia está en que, uno, Cabeza de Vaca sigue gozando de fuero constitucional y la otra cuestión es que anda la policía, la Fiscalía General de la República, atrás de él. Entonces, formalmente se está violando la Constitución. Este es el problema. De una parte sería la cuestión constitucional y jurídica. Políticamente, desde luego, tiene un viso absolutamente electoral, político, porque estamos a tres semanas de las elecciones y van a haber elecciones en Tamaulipas. Entonces, esto le pega a la oposición porque Cabeza de Vaca fue postulado por Acción Nacional. Ahora bien, no hay duda, como lo dejó muy claro el reportaje que ustedes presentaron, de que Cabeza de Vaca tiene vínculos con el narcotráfico que ha hecho operaciones ilícitas, pero la cuestión es esa, que tiene fuero. Este es el problema, mi estimado Francisco. Después de lo que también se ha mencionado, profesor, el tema de que si existía ya también una orden por parte de la Suprema Corte de Justicia, el tema de este desacato que dices están existiendo por parte del gobierno federal, si es así, están ignorando una ley importantísima y sobre todo, pues, que existe la protección. ¿Habrá alguna argucia legal que estén intentando utilizar para que incluso con el tema del fuero ahí en Tamaulipas pueda venir la detención o estaría siendo totalmente arbitrario todo lo que pudieran ejecutar en caso de dar con el paradero del gobernador en las próximas horas y detenerlo? Mire, yo me adhiero a la tesis de el exministro de la Suprema Corte de Justicia que es José Ramón Cosío y él dice y señala que Cabeza de Vaca sigue gozando del fuero constitucional. Ahora, la cuestión está en ver si hay alguna interpretación de parte de la Fiscalía General de la República para saltarse ese artículo 111 constitucional y entonces actuar directamente puede existir pero hasta ahora desconozco cuál sea la interpretación que haya dado la Fiscalía General de la República y que haya obtenido porque la Fiscalía procura la justicia pero tiene que haber una orden de aprehensión y esa orden de aprehensión la obtuvo de un juez entonces la cuestión está en saber cuál fue la interpretación que realizó el juez para permitir la orden de aprehensión la orden de aprehensión existe y no la da la Fiscalía General de la República entonces es el juez que dio esa que permitió o que en términos jurídicos se llama obsequiar la orden de aprehensión para que procediera ya la Fiscalía General de la República porque la Fiscalía General de la República no puede actuar por sí sola el punto es conocer cuál es cuáles son los términos que utilizó el juez para permitir la orden de aprehensión en México profesor hemos estado durante años muchas veces exigiendo que los políticos paguen cuando son culpables sobre todo cuando se les señalan de temas del desvío de recursos de lavado de dinero de enriquecimiento ilícito el antecedente más directo que tenemos son todos los exgobernadores muchos de ellos priistas por cierto pero el ver qué está sucediendo con un gobernador en activo que está pasando en este 2021 que es año electoral descalifica un poco este aspecto esta búsqueda de llevar justicia hacia la ciudadanía cuando se lleva a cabo en este año es decir si estuviera pasado el año pasado o si sucediera en 2022 sería menos polarizada la opinión usted qué opina mire ahí respondo dos cosas efectivamente en Tamaulipas existe una lista de exgobernadores que están presos como es el caso de Eugenio Hernández y de Tomás Yarrington están presos porque se les encontraron vínculos con el crimen organizado y es que en Tamaulipas hay que recordarlo operan dos cárteles muy fuertes el cártel del Golfo y los Zetas entonces ahí es tierra de narcos absolutamente Tamaulipas la otra cuestión es que se mide con dos varas la justicia por el el mismo presidente de la república dijo si hay que escoger entre la ley y la justicia prefieran la justicia entonces se está aplicando la ley contra un gobernador que y que bueno pero entonces uno pregunta oigan y como dejaron pasar a Félix Salgado Macedonio que era es era candidato a de de Morena al gobierno de Guerrero y todas las acusaciones que pesaban sobre él por violación agresión sexual acoso sexual etcétera etcétera y pues con la burla de que presentaron como candidata de Morena a la a la gobernatura del estado a su hija y el que realmente está llevando la campaña incluso está en todos los actos y es realmente el protagonista es el propio Félix Salgado Macedonio un delincuente ¿no? y entonces dices a ver aquí hay dos varas diferentes entonces si se ve que hay un criterio político que está operando en las elecciones y con el cual se mire con dos varas diferentes la aplicación de la justicia se le calificaba como justicia selectiva sobre todo porque como usted menciona ya hay un caso bastante sonado y reciente que nos dice que pues se pudo haber presentado un presidente a eso a eso nosotros le llamamos justicia política según criterios de oportunidad y conveniencia y eso es lo que está sucediendo desgraciadamente en nuestro país considera que bueno no falta mucho de aquí al 6 de junio considera que podríamos ver la detención del gobernador con todo y el tema del fuero encima yo sé que no tenemos bola de cristal para ver el futuro pero vaya que abona y bastante en el tema electoral ¿no? La verdad no lo creo que lo detengan y que lo procesen bueno pues que tengan que pagar y además es evidente que está cabeza de vaca implicado y además todo el mundo lo sabía desde antes que esa familia y él García Cabeza de Vaca estaba vinculado con el narcotráfico lo que nos preguntábamos es cómo Acción Nacional presentaba como candidato a un impresentable entonces ahora pues precisamente es un talón de Aquiles la otra cuestión es que que incida en las elecciones es poco probable sobre todo a nivel nacional es poco probable lo que sí va a incidir es la tragedia del 3 de mayo en la línea 12 del metro hay mediciones al respecto y creo que en el ánimo del electorado está más presente esa tragedia que lo que suceda con cabeza de vaca y sobre todo porque se siente más nacional la tragedia de la línea 12 como usted menciona que lo que está en Tamaulipas profesor muchas gracias por estos minutos que nos pudo brindar y por ampliar más este tema y permitirnos conocer su perspectiva y esperamos tener próximos espacios donde podamos platicar más con usted estoy a sus órdenes un saludo para usted y para quienes amablemente nos sintonizan un saludo Gracias.